¡Aquí se ve la fuerza del ENDE! Compañeros, aquí enfrente, si nos permiten, camaradas. Compañeros fotógrafos, si nos permiten, por favor. Compañeros fotógrafos, si nos permiten, por favor. 97 años de luchar por el derecho y la justicia del trabajador. ¡Dicen que estamos liquidados! ¡Aquí les demostramos que están equivocados! ¡Dicen, y dicen que estamos liquidados! ¡Aquí les demostramos que están equivocados! ¡Dicen, y dicen que estamos equivocados! ¡Todas las hermanas divisiones presentes en este 97 aniversario! ¡Los compañeros fotógrafos, las compañeras siempre presentes! ¡Los compañeros fotógrafos, las 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 compañeros fotóg ¿Dónde anda tu papá en mi casa? ¿Por aquí en algún lado? No, vamos a ver, de acuerdo a compañeras que nos damos para... Ahorita nos buscamos. ¿Van a dar ritmo sobre todo? Aquí vienen los compañeros, las compañeras. Pues sigue hacia allá. El contingente. Vamos a rodear el monumento y luego saldremos hacia la Secretaría de Gobernación. ¡Premio! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Oh! 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 ¡Efe! 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 ¡V mentioned in the country, yo he this! ¡La madre! ¡Que la chingue, que la chingue, que la chingue y la rechingue! ¡Por justo! ¡Por justo! ¡Por justo el Constituto! ¡Codigo de la chingada! ¡Azón de su puta madre! ¡La fuerza de él es fe! Los compañeros que van de las banquetas, por favor, camaradas, vamos a integrarnos contra las comisiones de trabajo, camaradas, con nuestros representantes, compañeros, compañeros que van de las banquetas, vamos a integrarnos contra las comisiones de trabajo, con el artículo 123, que defendemos el derecho de los trabajadores. Compañeros, de este lado, compañeros de este lado, de este lado, compañero, me decido del contingente, camarada, me decido del contingente, por favor. ¡Azón de su puta madre! ¡Azón de su puta madre! ¡Azón de su puta madre! Ya estamos por llegar a la Secretaría de Gobernación. ¡Vamos a liberar los compañeros, compañeros, compañeros que vienen a la libertad! ¡A los pesos por luchar! ¡Libertad, libertad a los pesos por luchar! ¡S revenge! ¡Nomín, Elizabeth! ¡Con el Dichon! ¡Que vaciló a su madre! ¡Con el Dichon! ¡Con el Dichon! No, me voy a poner ahorita Dos minutos Ya nos están esperando en gobernación Vamos a dedicarme a los últimos años, compañeros Vamos a continuar marchando en un momento más ¡iblues!공baliz! Las compañeras, compañeras vengan aquí al frente muchas gracias compañeros de correcciones muchas gracias compañeros ¡Suscríbete al canal! a las familias de nuestros compañeros presos. Aquí les demostramos que están equivocados y dicen, y dicen, que estamos intimidados, aquí les demostramos que están equivocados. El tamaño del contingente es inmenso. Y vemos pues la presencia de compañeros activos, compañeros jubilados, compañeras mujeres y por supuesto la presencia de los niños, de la familia electricista. Aprendiendo desde pequeños a defender los derechos que les corresponde, que nos corresponden a todos como mexicanos. ¡Ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste! ¡De norte a sur, de derecha a oeste! ¡Ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste! ¡Ganadores unidos jamás serán vencidos! ¡Ganadores unidos jamás serán vencidos! ¡Ganadores unidos jamás serán vencidos! Y tampoco vemos el final, para que no digan que son con los 200. ¡Y dicen, y dicen que estamos intimidados, aquí les demostramos que están equivocados! Realmente una marcha impresionante, digna de 97 años de lucha y resistencia. ¡La gente se pregunta, y dicen que estamos, somos electricistas, represento a la nación! ¡La gente se pregunta, y eso es que son, somos electricistas! Increíble, simplemente impresionante. Y además marchando con muchísimo orden, y en orden alfabético también los escalafones, cumpliendo con las instrucciones de nuestro Comité Central. ¡Impresionante! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México!